qué pasa gente muy bienvenidos todos al canal del arte hoy vamos a hablar de la crítica de arte en youtube y si es posible hacer crítica de arte en youtube para ello como siempre pues yo he escrito un guión que voy a leeros la verdad y me apoyo en varios libros que me gustaría comentaros y al tiempo recomendar como hacemos siempre mirar algunas de las ideas de walter benjamín de las cuales vamos a hablar están sacadas de este libro que es maravilloso me a mí me encantó tiempo de magos la gran década de la filosofía 1919-29 donde habla de cuatro filósofos alemanes entre ellos pues walter benjamín allí se refiere igual benjamín a la crítica de arte y por eso lo vamos a citar en segundo lugar vamos a citar también un texto que ha escrito remedios zafra en el último número de la revista de occidente bueno en el número de febrero de la revista de occidente hablando de arte y haciendo una definición de arte y por último un libro que yo ya os he hablado de él de alberto santamaría en el cual también cita una frase de walter benjamín que nosotros vamos a decir o vamos a citar y por eso os lo quiero enseñar no alberto santamaría alta cultura descafeinada situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo bueno pues estas son nuestras referencias y vamos a hablar un poco de la crítica de arte en youtube comenzamos hay un par de situaciones en las cuales walter benjamín se refiere a la crítica de arte que merecen una reflexión y también sirven para poder situar el momento en el cual nos encontramos en este ámbito ahora que el papel es el escrito está en decadencia que la gente ha dejado de leer blogs espero que no haya dejado de leer en general la verdad y cuando en muchos casos se utilizan los muros de facebook o los canales de youtube como este humilde mío para informarse acerca del arte la estética o las últimas tendencias artísticas salpicadas además en muchos casos de noticias escandalosas es donde yo creo necesario que separar el polvo de la paja benjamín abogaba por una doble implicación entre el crítico y la obra de arte una relación que no va a dejar indiferente a ninguno de los dos porque suponemos que ambos ambos los dos van a sufrir una transformación durante ese proceso de interacción el último fin será la llegada a una conclusión a una verdad vamos a decir el crítico de arte debe aportar sus propias referencias sobre la obra una de las labores del crítico será situar la obra tanto en el tiempo en el que ha sido realizada como en el espacio contexto en el cual se mueve esas referencias pueden ser de otros autores y nos ayudan en muchos casos a reafirmar algunas de las ideas que se están comentando en el texto o bien pueden ser referencias del propio autor del de la crítica benjamín decía que el crítico es un co creador de la obra de arte participa de ella y con su comentario es capaz de transformarla dotándola de un nuevo sentido que hasta entonces no tenía citamos a benjamín cuando dice que una obra de arte no permanece estable en su esencia sino que por su ser y su significado cambia y se dinamiza en el curso de la historia de esta manera para benjamín tanto los artistas como los críticos se encuentran al mismo nivel ambos son co creadores la crítica continúa benjamín es un experimento con la obra de arte mediante la cual se la despierta a la reflexión lo cual la lleva a la conciencia y al reconocimiento de sí misma por un lado tendríamos al crítico como hacedor de la obra no a un nivel similar al del artista o al del creador la crítica complementa la obra la dota de sentido la modela de manera que pueda adaptarse al gusto de la sociedad mientras ésta comprende y asume lo que se está diciendo sobre ella por el contrario también la crítica nos enseña aquello que carece de argumentos para ser considerado como obra de arte bien puede ser por su precipitación y por su falta de discurso por el oportunismo una palabra que ayuda a definir un gran número de obras de arte en la actualidad o el arribismo no donde la trayectoria del artista ha dejado por completo de tenerse en cuenta y el todo vale llena de famosos algunas galerías y espacios culturales por supuesto que estamos hablando de los zapatas alejandro sanz josé maría cano y otras estrellas del pop como britney spears no reconvertidas en artistas por la gracia del mercado quizás una de las mejores definiciones de la crítica de arte nos la da remedios zafra en el número de febrero 2020 de la revista de occidente primero nos ayuda a comprender mejor qué es el arte o bien qué es lo que debería ser el arte dice que el arte no debe convencernos de nada ni tampoco busca reconfortarnos con una belleza plástica que sólo incite a una constante contemplación lo que busca el arte es la forma de perturbar tomar conciencia intranquilizar zarandear y de construir la mirada se trata de representar aquello que debemos encontrar si miramos el mundo de forma diferente dice remedios zafra que la crítica de arte debe proporcionar lentes o espejos que ayuden a enfocar y ver lo profundo apelando a los valores que nos ayudan a crear las ambivalencias de sentido y sin sentido en nuestros mundos en cuanto a la crítica que puede hacerse por ejemplo en los canales de youtube o medios similares debería tenerse en cuenta que en ocasiones es fácil plegarse a la audiencia con algunos temas que se sabe de antemano que van a tener más visitas aunque van a crear más polémica yo mismo yo no estoy exento de ello y sé perfectamente qué es lo que mejor funciona en un canal de este tipo otra cosa es que tenga interés por hacerlo de forma constante es quizás en la sinceridad como dice remedios zafra la sinceridad que vence a la impostura y la inercia donde la conciencia se enfrenta a lo que busca normalizarse tal vez por todo esto le exigimos al arte que nos guiñe un ojo y nos muestre los vidrios de sus lentes sin esos brillos los sujetos empobrecidos darían por sentadas que las cosas son lo que son porque no pueden ser de otra manera una frase que podía aplicarse a todos aquellos que carecen de discurso frente a la obra de arte o que simplemente se dedican a polarizar al calificar algunas obras como basura una definición sin argumentos que echa por tierra el papel de la crítica pero define al mismo tiempo parte del discurso de nuestro tiempo o estás conmigo o estás contra mí así que quizás podamos enlazar este último párrafo con el temor al mercado que walter benjamin mostraba en alguno de sus escritos sólo los tontos decía se lamentan de la decadencia de la crítica que siempre debe mantener una distancia adecuada esta proliferación mercantil puede hacer que la crítica de arte se desvirtúe por plegarse al mercado y pierda su esencia principal que consiste en complementar el trabajo del artista y hacer crecer el elenco de las obras de arte benjamin señalaba que apoyándose en el mercado algunas personas serían capaces de justificar aquello que no tiene razón de ser pero que las circunstancias generales que rodean la obra pueden hacer de la crítica un elemento mucho más leve comparado con la sinceridad que debería tener ni siquiera merece la pena citar a todos los artistas que trabajan única y exclusivamente para el mercado porque quizás lo que producen no es arte sino elementos que satisfacen una demanda ilusoria y por supuesto pasajera sus obras pasarán al completo olvido en unos años quizás no lo veremos pero así será este planteamiento benjamin ya no cobra total vigencia cuando hablamos de la crítica de arte en youtube porque tenemos quizás la tentación de acercarnos demasiado al mercado puede ser por ejemplo sabiendo que un artista nos va a proporcionar un mayor número de visitas o que hablar sobre un personaje concreto para bien o para mal puede ser fuente de polémica estamos también condicionados por el mercado benjamin hablaba de la falta de libertad en este punto ahora existen dos tipos de lucha por un lado contra aquello que sabemos que puede tener más éxito y también contra nuestra propia vanidad la presencia en las redes sociales también implica la pregunta de si lo que estás haciendo gusta cuál será el número de likes obtenidos o si los comentarios van a ser mayores que en el vídeo anterior todo este tipo de cosas deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el contenido que tendrá el vídeo siguiente el vídeo posterior quizás lo más importante esté en ser sincero y coherente con lo que quieres hacer con aquello que tú quieres transmitir es decir teniendo unos objetivos claros que no es necesario respetar siempre pero por lo menos que sirvan como línea para continuar por un camino cargado de honestidad entiendo que quizás es complicado no pero debería ser la pauta de comportamiento para aquellos que quieran dedicarse a la crítica y difusión del arte en la red es sólo un punto de vista espero no encontrarme alejado de la realidad tu opinión como siempre razonada para mí cuenta déjame saber lo que piensas es importante conocer si estoy siguiendo el camino cuya línea he trazado o bien me desvío pensando solo en los devaneos del mercado muy bien gente pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy como siempre decimos si te ha gustado dale al like que no te cuesta nada activa la campanita y suscríbete en caso de que no lo hayas hecho todavía para continuar con nuestra actividad y con nuestra difusión tanto del arte como de la historia del arte la estética de la teoría muy bien y nos vemos pronto os dejo una lista abajo ya sabéis con títulos publicados y demás y demás cosas y también una pequeña introducción o definición en la caja espero vuestros comentarios por favor dejarme saber qué os parece nos plegamos al mercado no nos plegamos al mercado somos honestos no somos honestos deberíamos ser más honestos todavía muy bien vuestras opiniones como digo o como he dicho cuentan nos vemos la próxima semana o en poco tiempo en un nuevo vídeo adiós